Al despertar En el pan, porque este es un producto Que está todos los días en la mesa de los ecuatorianos Pero como que se reduce Por los problemas de los precios, por el problema de la carencia ¿Qué ocurre usted que es un experto? Usted que conoce, que es un artesano de la panadería Buenos días Fernando, un placer tener las puertas siempre abiertas A usted, su equipo de trabajo A sus seguidores, un abrazo fuerte Y éxito siempre para todos Bueno, si hablamos de El pancito, lo algo, la pasión que tengo Lo que vengo haciendo por 34 años, Fernando, imagínese 34 años, estando en la mesa Familiar elaborando, haciendo lo que me gusta Como es la gastronomía y el pancito Que venimos realizando, que siempre tiene que estar en vuestra Mesa familiar, lo que en todos los días Y en todos los hogares, que es muy importante Digamos, a veces es un poco lamentable La situación, que todos Los insumos de elaboración de la materia Prima para el pancito Y la panadería y la gastronomía en general Pero más el pan se ha sentido afectado Por los dos productos principales que son para Elaborar el mismo, como es la harina Y es la manteca Pero ahí vamos a pasar también lo que son El combustible, porque todo Levaduras, huevos O sea, todos los insumos se han incrementado Pero como decía, los dos principales Ha subido Ahorita estamos hablando Se compraba en 29, 30 dólares Hasta comienzos de enero O fines de diciembre Pero ahí estamos ya con precios Llegando a los 50 dólares De un saco de harina De 45 kilos Entonces es demasiado exorbitante Los precios que subieron ¿Por qué esa subida exorbitante, José Lito? ¿Por qué nos van a tener que reducir El consumo del pan? Que es un producto que todos los días no necesitamos Ya Bueno El incremento del pan realmente Es a los temas que van llegando La manteca Harina Levadura Huevos Recuerden que también tuvimos subida De sueldos Pero realmente eso se ha obviado Nosotros pensábamos que a todas las cosas Debíamos apoyar al país Como fue el acuerdo de cambio de gobierno Decíamos vamos a generar trabajo Vamos a desarrollar Y fue tan importante nosotros pensar En trabajar en equipo Y tratar de seguir generando Porque nuestro país lo que necesita Es generar trabajo Ahí me da mucha pena De los emprendedores Mi querido Fernando Topar ese tema Porque había gente tan apasionada De post pandemia O sea, buen pandemia Ellos hicieron su pequeño emprendimiento Invertieron en su horno Se invirtieron en su horno En cualquier proyecto Querían trabajar Y lo que es importante Es generar trabajo Generar el desarrollo del país Pero con estos precios Que pedirían Las autoridades gubernamentales Que ellos son los únicos Que conocen Toda la problemática que se presenta Porque nosotros lo que hacemos Es comprar la materia prima y elaborar Entonces sí Hemos hablado muchas veces Y lo hemos pedido al gobierno De dar un acercamiento Con el ministro Y conversar Y decir Bueno, ¿qué podemos hacer? Recordando que el pan Es un producto básico De la canasta familiar Siempre en los hogares O sea, bajos, medios y altos Está el pancito de todos los días Si lo digo ¿Por qué? Porque siempre estamos elaborando Pero se va reduciendo el consumo Por el costo Porque no O sea, si llevamos un pan A 20 centavos Que nos da Querido Fernando Tener el pan más económico Un pan de 60 65 gramos A 20 centavos Vamos a afectar Entonces vamos a comprar 4 panes 5 panes Por un dólar Lo que estábamos comprando La gente se acostumbró A comprar sus 10 pancitos Entonces, uno Subimos los precios Bajamos el consumo También estamos devaluando el dólar Estamos tan complicados Que si nos hace pensar Dos veces Nosotros como empresarios Como generadores de trabajo Como dueños de la panadería Subimos el pan Es un producto perecible Yo subo hoy el pan O subo hoy Pero si subo el precio No voy a vender ¿Qué va a pasar? Voy a perder Voy a decirle a los señores Colaboradores Trabajadores Que ni en pandemia Lo hicimos Porque pensamos que Las cosas iban a venir O sea, íbamos a superar Se iba a cambiar No hemos sacado Gente trabajando Colaboradores De nuestra empresa No la hemos excluido Todos han estado Pero hoy creo que Si nos vamos a ver obligados En decirles gracias Y que va a incrementar El desempleo Pero ¿Por qué? Por eso pedimos Una vez más Pido a las autoridades Gubernamentales Llegar a tener un acuerdo Y poder tener estabilidad O mantener ya los precios Porque no es el problema Que sube Esta semana Y ya con esto Vamos a quedarse En 20 No sabemos Es incierto Es una incertidumbre Muy compleja Porque semana a semana O a veces Cada mes Hemos tenido un incremento A veces del 10 Del 12 Hasta el 20 Por ciento José Luis Frente a esos reclamos A esas propuestas De ustedes ¿El gobierno Tiene alguna idea Alguna contrapropuesta? Porque algún rato Se oyó que el gobierno Pensaba un poco Controlar el precio Del pan Fijar el precio Del pan ¿Cuál es la postura Del gobierno? Bueno Sería importante Por eso digo Acercarlos al diálogo ¿No? Conversar Pequeños Medianos Y los que dicen Grandes Y todo La reunión integral Sentarnos y conversar Y llegar a un acercamiento A ver Si vamos a tener A fijar un precio Un tope Porque si él dice Bueno Vamos a tener Un precio del pan No lo podemos Porque es incontrolable ¿Cómo le podemos Tener un precio Si no sabemos Mañana a qué precio Volvemos a tener A reposición de compra De los insumos? Entonces Tenemos que decir A ver Hasta aquí podemos llegar Porque el gobierno Porque el gobierno Es la única persona Que puede negociar O sea Precios O sea Unilateralmente Con los diferentes países Que son productores De trigo Productores De De palma Y los demás insumos O sea Él es el que ellos Pueden tener el control Porque no es solamente En el área de panificación O sea Estamos en todas Las áreas Y todos los ámbitos O sea No creo que soy El único Que nos quejamos De la rama de panificación Usted me pregunta Panificación seguro Pero conozco Que todos Todos Los insumos Y materia prima De diferentes ámbitos Están incrementándose Entonces Se habla de temas De la guerra Se habla de temas De problemas De petróleo Incrementos de combustible Pero El pueblo también dice Bueno y qué pasa El pueblo no va a dejar de comer Son problemáticas Sí que se presentan Pero hay que buscar soluciones O sea Fácil es decir Vamos a subir los precios Pero quién compra O sea No hay No genera No hay circulante José Lito Si es que el gobierno No da una respuesta No asume una política En este caso Para el asunto del pan Qué va a pasar Qué va a pasar Con las panificadoras Con las pastelerías Qué va a pasar Con el pan popular Bueno si hablamos Del pan popular O el pan familiar Como yo lo digo Va a ser difícil No lo vamos a tener Ya en la mesa familiar O sea Vamos a tener un pan De 20 centavos Hasta la fecha Por los momentos Que vamos a tener ese precio O sea Es incierto No sabemos Hasta cuándo Cuánto más Tienen que subir los productos Cuánto más Va a subir los insumos Entonces para tener un tope Decir bueno Estamos seguros Con este precio Estamos tranquilos Vamos a manejarnos Costos nuevamente Empezar Usted sabe Hay que hacer marketing Promocionar Ver qué se puede hacer O ganar cada vez menos Porque cada vez ganamos menos Pero no obstante Seguimos pagando impuestos Seguimos cumpliendo Nuestras obligaciones Pero eso afecta Lo que va a pasar Lo que va a pasar Es que muchos colegas Vamos a cerrar Algunos negocios Algunas empresas Se van a bajar Se van a cerrar Las puertas Y va a haber el desempleo Y el desempleo Es lo que más va a afectar Al país Recuerde que la empresa privada Es la que más genera trabajo Entonces si cerramos Las puertas Si nosotros damos oportunidad A la gente que venga a trabajar El emprendedor Como le hablaba hace un momento Con un sueño Apasionado O sea Con una buena actitud positiva Con fe Empezó a trabajar A desarrollar Y seguro que les estaba yendo bien Pero hoy Están obligados A cerrar las puertas O sea Se quedan con un crédito bancario Muy complicado Daña su Su crédito Su crédito Bancario Financiero Y aparte de eso Se quedan sin negocio Y no conseguimos trabajo José Lito Algunas panaderías Ya han subido el precio En el caso de usted ¿Cómo está? Bueno Sí Y tienen toda la razón Los colegas De subir el precio La mayor parte Ha subido el precio Nosotros estamos Esperándonos un poquito más Los fines de abril Los primeros días de mayo Es triste Para mí Es apenado Pero tenemos que hacerlo Estamos en la obligación De nuevamente Pues tener otro incremento De precio No solo de pan vive el hombre Hay un dicho popular ¿Verdad? Pero el pan Siempre es Lo que nunca debe faltar En una mesa Es el que calma El hambre Es el que calma La necesidad Pero ¿Qué pasa? Usted ya lo anticipaba ¿Qué pasa en la economía ecuatoriana? ¿Qué pasa en el país Usted como empresario Como emprendedor? ¿Cómo ve usted al gobierno? ¿Cómo ve las respuestas Del presidente de la república En este caso Para apalear la situación De desempleo La situación de la inseguridad La situación de la inversión? ¿Cuál sería su diagnóstico? Va a ser un año ya Va a ser un año Del gobierno del señor Guillermo Lazo Bueno A la primera pregunta Lo que usted decía Si hablamos del pan El pancito En la mesa familiar Es uno de los productos Más económicos De la canasta básica Recuerde Hablar de 20 centavos De un pancito Es el producto Más económico ¿Sí? Y como usted dice El que pues A veces Mate el hambre Con un pancito Para un niño O cualquier ámbito O sea Es el pan Si hacemos un análisis Del gobierno Soy uno de los que realmente Pensábamos Confiábamos en el gobierno Se apoyó Se apoyó La política del gobierno Pero realmente En el tiempo Que hemos visto O sea Creo que Lo dicen todos Ha sido muy compleja La situación Bueno Cosas muy difíciles Como hoy se presenta Esto de la guerra Y pidamos a Dios También que se estabilice Que se normalice Que se haga un acuerdo Lleguen al diálogo Y haya la paz Porque desde ahí Genera todos estos problemas También Entonces el gobierno Lo que tiene es que Tratar de buscar alternativas O sea Generar trabajo Generar el desarrollo O sea Eso es lo que tenemos O sea Como autoridad Como gobierno Como representante Representante del país Él tiene que buscar Para eso están sus ministros Su equipo de trabajo Buscar en donde Tenemos que ver soluciones Y las soluciones Son cuáles O sea Produciendo Produciendo más Y generando trabajo Eso va a ser el desarrollo Para el país Y la economía En todas partes del mundo Pero no con estos limitantes Que estamos viviendo ahora Que todo sube Que todo se cambian Los precios De un día para otro La incertidumbre Entonces la gente frena O no hay plata que alcance O si toma un capital Hablamos en poner una panadería Si toma un capital De tener 5 mil dólares Para equipos Un ejemplo Y tenía 500 para materia prima Hoy tiene que tener Más de mil dólares Porque subió Más del 100% Imagínese Fernando Entonces ¿Cómo voy a empezar A comenzar O pierdo el capital? O si es que sigo vendiendo Al mismo precio ¿Qué me va a pasar? Para reposición Voy a perder Entonces no voy a tener Para el capital ¿Cómo le vemos A Joselito Cobo Como político? ¿Qué inquietudes Tiene en ese campo? ¿Hay la posibilidad? Lo mío es Los negocios La actividad Generar empleo Generar trabajo Se ha topado Mucho tema De la política No cuestiono a nadie Simplemente A veces miro Pero no soy nadie Para juzgar Ni cuestionar Pero a veces sí Tratamos de conversar De acercarnos Con algunos compañeros Porque o sea La política Tenemos que integrarnos O sea De una forma O otra forma Tenemos que integrarnos A la política Para apoyarle Para ver una esperanza Ver un cambio Ver un mejor futuro En lo caso personal O sea Para mí la política En estos últimos tiempos Se le ve Un sinónimo Como que De corrupción Un sinónimo Entonces es terrible Es triste Y decir A ver O sea Querer hacer algo Por nuestro país Y muchas cosas Por nuestro país Es importante Lo podríamos hacer Pero el problema es O sea La corrupción ¿Cómo cambiamos? Si vemos que Está desde abajo Desde todo Hasta el tope Para cambiarse Regenerar todo Las leyes Tienen que cambiarse Los artículos Tienen que cambiarse Todas las modalidades Acá de nuestro país Para que así sean justos Acá no le pedimos O sea Que la gente De prioridades Sino que sean imparciales Justos O sea Autoridades O sea Jueces Fiscales Honestos Todos Honestidad Que haya transparencia Para con eso Nosotros poder confiar Porque a veces A ver Yo tuve recién un robo Y me paso un tema complejo Me robaron En uno de mis locales Me voy Y pongo la denuncia O sea Estoy cansado De hacer tanta documentación Y entregar tanta documentación Y este problema No se mueve Entonces para eso Se enfría Y por eso he escuchado Mucha gente Que dice Pongo la denuncia No dice Para qué Mejor dejo ahí Entonces las autoridades De nuestro país Tienen que ser más eficientes Si es que esto sucede Cortar por lo sano Recuerde que los buenos Somos más Y podemos cambiar ¿Cómo podemos cambiar? Con trabajo Con esfuerzo Con dedicación Con honestidad Hay que repensar el país ¿Verdad? Hay que repensar Para terminar Vamos a algo agradable Lo que a usted le gusta El fútbol ¿Verdad? Así muy brevemente Su equipo La Unión Así se llama Va a participar En la Copa Ecuador ¿Verdad? Fernando Usted está enterado De todo Sí Es interesante Y de paso Pues algún rato Le doy la camiseta De La Unión Es un equipo de fútbol El cual siempre me ha gustado El deporte Me interesa Me apasiona Y ahora estamos Con el equipo de fútbol La Unión Desde el año 2016 Empezamos con nuestro equipo Estamos algunos años Estamos en segunda categoría Me apasiona Estoy en la provincia De Cotopaxi En Pujilí Este año jugamos Copa Ecuador O sea Siempre Todo poderoso Que nos bendiga Los muchachos Que estén muy comprometidos Igual Que vengan Demuestren sus condiciones Técnicas, tácticas Y profesionales Con cuerpo técnico Y todo lo que estamos acá Podamos O sea Este año Pues que se nos dé Ese paso importante Soñado Como es el ascenso A la Serie B Sí Me encanta el fútbol Y lo digo Lo voy a invitar Estoy De aquí Bueno Si hablamos de Villaflora O hablamos del lugar Donde estemos De aquí de la provincia De Pichincha A Cotopaxi Estamos hora y media Y en el Cantón Pujilín La tierra del danzante Que cosas muy importantes Es un lugar muy hermoso Estamos a dos mil novecientos Metros a nivel del mar Dos volcanes hermosos Que se tiene un panorama Muy lindo de la naturaleza Eso es para invitar Al turismo Incluso para que lo visiten Que sea tan atractivo Y alguien que quiera conocer El complejo deportivo A la Unión Igual Para hacer un partidito De fútbol Si debe gustar a usted También el fútbol Y debe jugar Fernando Muchísimas gracias José Lito Le tomamos la palabra Galo Para irnos a Pucilí A conocer el complejo Deportivo de la Unión Y no sería locura Ni solo sueño Si no podría ser Una realidad Tener en la primera categoría Al Club La Unión Que lo patrocina Nuestro invitado José Lito Cobo José Lito Muchas gracias Muy amable Por haber aceptado Este diálogo Y a ustedes amigos De Al Despertar De Gafa TV Muy amable Por su sintonía Adelante Galo Y Cristina Un buen día Feliz día de la madre Companadería y pastelería La Unión Que celebra Festeja Y premia A sus clientes Con vacaciones En la playa Escucharon bien Vacaciones en la playa Las madres Que gustan Y disfrutan Del sabor Y la calidad De los productos De La Unión Participarán Por sus compras En el sorteo De tres estadías En una hermosa Playa ecuatoriana Oiga bien Con todos los gastos Pagados Miren Intervendrán Todas las madres Con sus facturas Electrónicas Este sorteo Será El martes Diecisiete De mayo Miren Que regalón Panadería La Unión María Cristina Así que Corra A ver Compre el pan En la panadería La Unión Y haga Acredora De este hermoso Sorteo Ahí está Ahí está Y se va De vacaciones Se va de vacaciones Con todos los gastos Pagados Miren Panadería La Unión Además de dar El mejor Pan de Quito Premia A todas Sus clientes Feliz día De las madres Con Panadería La Unión Al despertar De las madres 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 Gracias.